Recuerdo celebrando mi primer millón Sus buenos comentarios en mi corazón Bendiciones que agradezco tanto a mi Dios Hola linduras, estoy muy contenta de tenerlos aquí de nuevo Bueno pues, les cuento Tenemos la placa de cien mil Tenemos la placa de un millón Y ahora vamos por Más, más, más Cada día sumamos más Ya somos diez millones de linduras Y más, más, más Cada día sumamos más Ya somos diez millones Tenemos que festejar Fue en el dos mil dieciséis Diciembre mi favorito mes Mi cumple celebre y en YouTube inicié Y ahora mira, somos una gran familia Yo no creía lo que veía Los suscriptores crecían, crecían más Me preguntan cómo lo logré Contesto que con amor todo puede ser Nunca dejes que tus miedos te logren vencer Tú vas a poder Más, más, más Cada día sumamos más Ya somos diez millones De linduras De linduras Y más, más, más Cada día sumamos más Ya somos diez millones Tenemos que festejar Vamos todos a festejar Diez millones vamos por más Siempre mi familia serán Gritemos todos linduras Más, 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 más Cada día sumamos más Ya somos diez millones De linduras Y más, más, más Cada día sumamos más Ya somos diez millones Tenemos que festejar Ay, linduras Juntos hemos logrado Tanto en tan poco tiempo ¿Y saben qué es lo mejor? Que esto apenas es el comienzo Recuerdo celebrando mi primer millón Sus buenos comentarios en mi corazón Bendiciones que agradezco tanto a mi Dios Hoy Gracias por ver el video